Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y en esta oportunidad les traigo este maquillaje que hace muchísimo tenía ganas de hacer, de verdad estaba loca para hacerlo porque me han llegado hace unos días unas cositas de Mireille que ustedes vieron y esas sombras me encantan y, o sea, desde que las pedí, dije como quiero hacer este look así entonces bueno, al fin, aquí está, entonces si quieren ver cómo lo hice, vamos a comenzar y bueno, yo voy a empezar con esta sombra que es en el tono Roses, es de una de las paletas mágicas de Mireille y la voy a difuminar por toda la cuenca de mi ojo como color de transición y también voy a aplicar un poco en la línea de mis pestañas inferiores hacia la esquina luego voy a utilizar esta que se llama Sweet, también es de las paletas mágicas de Mireille y esta la voy a concentrar en la esquina exterior del ojo, difuminándola un poquito hacia afuera como en una colita y luego voy a utilizar esta que se llama Princess en el ángulo interno de mío después voy a tomar esta que se llama Terracota y la voy a concentrar en la esquina exterior del ojo solo para dar un poquito de profundidad y calidez para que se funda bien con el morado y difuminamos todo esto súper súper bien con una brocha amplia para que se integren bien los colores y no se vean como los manchones y los rayones luego tomé esta con mi dedo que también es de Mireille y es en el tono Pink Pearl y la compacté súper súper bien desde el ángulo interno hasta como una tercera parte de mi ojo más o menos y difuminé luego vamos a pegarnos esta hermosura con un pegante de pestañas postizas y es el Murano en el tono Pink yo quería Flamingo pero lleva súper hiper mega muchísimo tiempo agotado entonces bueno, me enviaron este y se ve muy lindo también para iluminar el lagrimal utilicé un glitter en el tono Morganita y como pueden ver está muy 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 bello luego encrespé mis pestañas, coloqué de línea Durst por toda la línea de mis pestañas superiores hice una colita no muy delgadita ni muy gruesa la línea como normalita y puse pestañina también súper importante poner pestañina con estos looks dramaticones luego voy a repetir el paso con esta sombra terracota la voy a poner en las pestañas inferiores mucho mucho más pegadita que la otra y Pink Pearl también la voy a colocar como desde la mitad de mi párpado hacia adentro puse pestañina en las pestañitas inferiores y ya, eso es todo por los ojos ahora en los labios voy a utilizar este labial de I Love Pinch este es en el tono Bey o Bey no sé cómo se dice, creo que se dice Bey es un nude súper súper lindo y bueno, lo coloqué en mi lado superior, en mi lado inferior y estos labiales de I Love Pinch secan súper rápido son bellos ya pronto van a tener la reseña en mi canal reseña slash unboxing, etc y como pueden ver este look está muy sencillo y se ve súper lindo y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video si fue así no olviden darle una manito arriba y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho tampoco olviden picarle a la campanita de las notificaciones para que YouTube les diga cuando subimos un video nuevo y mucho menos se les puede olvidar ir a mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá allá les estoy contando todos los chismes y etc, etc, etc entonces, bueno, no siendo más nos vemos en el video de mañana Bye!